En este vídeo voy a explicar cómo dividir entre 2 y 3 cifras a petición de Madeleine. Vamos a comenzar haciendo esta división con dos cifras en el divisor. El primer paso consiste en fijarnos en el número que tenemos en dicho divisor. Como es el número 21, seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a cortar o separar con un arco en la parte superior el primer número igual o mayor que 21. El 76 también dos cifras en mayor. Por consiguiente, cortamos el número 76. Ahora vamos a dividir 76 entre 21. A continuación lo que vamos a hacer es tapar la cifra de la derecha del divisor. El 1, la unidad. De tal forma que en esta división la cifra de referencia o más importante va a ser el 2, la decena. La que está junto a este ángulo recto. Pero a la vez, al mismo tiempo, vamos a tapar la cifra de la derecha del número que hemos cortado en el dividendo. O sea, del 76 tapamos el 6, la unidad, y del 21 tapamos el 1, la unidad también. Vamos a hacerlo. Tapamos y tapamos. Y ahora decimos, de la tabla del 2, cuyo resultado se aproxima a 7. A este número que ha quedado destapado o al descubierto va a ser 2 por 3, 6. Pues bien, el 3 lo escribimos aquí en el cociente. Y a continuación lo vamos a multiplicar por 21. Y el resultado de esa multiplicación se lo vamos a restar a 76, al número que hemos cortado en el dividendo. Pero la resta la vamos a hacer directamente de cabeza, sin escribir el sustraendo. Venga. 3 por 1 es 3. Y ahora decimos, hasta 6 o para 6, 3. Entonces, diremos hasta o para, porque dependiendo del país en el que estéis viendo el vídeo, se dirá una palabra u otra. Imaginaros que es una escalera y queremos saber el número de escalones o peldaños que tenemos que subir desde el 3, de 3 por 1 es 3, hasta el número 6. El 3 no se cuenta. 4, 5 y 6. Tenemos que subir 3 escalones o peldaños. Ahora, 3 por 2 es 6, hasta 7, para 7, para llegar a 7, o hasta llegar a 7, un escalón nada más. El 6 no se cuenta. Y 7. Tenemos que subir un escalón o peldaño. A continuación bajamos la cifra siguiente del dividendo, el 9. Que lo colocamos a la derecha del 13. Aquí. Ahora, volvemos a tapar del 139, el 9, la unidad, y del 21, el 1, la unidad también. Y decimos lo mismo. La tabla del 2, cuyos resultados se acercan a 13. Va a ser 2 por 6, 12. Pues bien, el 6 lo escribimos aquí en el cociente. Y ahora lo multiplicamos por el divisor. 6 por 1 es 6. 6 hasta 9, o para 9, 3, el 6 no se cuenta. 7, 8 y 9. Tenemos que subir 3 escalones o peldaños. Ahora, 6 por 2, 12, hasta 13, o para 13, un escalón nada más. El 12 no se cuenta. Ya lo tenemos al lado. Estamos ahí. Y 13. Tenemos que subir un escalón o peldaño. Y hemos terminado. El resultado de la división es 36, que sería el cociente. Y de resto, lo que nos ha sobrado ha sido 13. Es decir, que el resto tiene que ser menor, más pequeño, que el divisor. Y para terminar, vamos a hacer la siguiente división con 3 cifras en el divisor. El primer paso, como os he dicho anteriormente, consiste en fijarnos en el número que tenemos en dicho divisor. Como es el número 702, a continuación nos vamos al dividendo. Y vamos a cortar o separar con un arco en la parte superior. El primer número igual o mayor que 702. El 307, también tres cifras, es menor. Por consiguiente, tenemos que cortar o separar cuatro cifras. Ahora sí, el número 3078 es el primer número mayor que 702. A continuación, lo que vamos a hacer es tapar las dos cifras de la derecha del divisor. El 2 y el 0. La unidad y la decena. De tal forma que en esta división, la cifra de referencia, o más importante, como os he dicho anteriormente, es la cifra de la izquierda. La que está junto a este ángulo recto. Va a ser el número 7. Pero a la vez, al mismo tiempo, vamos a tapar las dos cifras de la derecha del número que hemos cortado en el dividendo. O sea, tapamos el 8 y el 7. La unidad y la decena. Vamos a hacerlo. Tapamos y tapamos. Ya lo decimos. La tabla del 7, de este número tan importante que tenemos como referencia, cuyo resultado se aproxime a 30. A este número que ha quedado destapado o al descubierto. Va a ser 7 por 4, 28. Pues bien, el 4 lo escribimos aquí en el cociente. Y ahora lo vamos a multiplicar por 702. Y el resultado de esa multiplicación se lo vamos a restar a 3078. Al número que hemos cortado en el dividendo. Pero como os he dicho, la recta la vamos a hacer directamente de cabeza. Sin escribir el sustraendo. ¿De acuerdo? Venga. 4 por 2, 8. Hasta 8 o para 8, 0. No tenemos que subir ningún escalón o peldaño. Ya que estamos en el número 8. Pues escribimos el 0 en la parte inferior. Ahora. 4 por 0, 0. Hasta 7 o para 7, 7 escalones. Ya que no habíamos subido ninguno. Y ahora. 4 por 7, 28. Hasta 30 o para 30, 2. El 28 no se cuenta. 29 y 30. Tenemos que subir dos escalones o peldaños. A continuación bajamos la cifra siguiente del dividendo. El 9. Que lo colocamos a la derecha del 270. Aquí. Ahora vamos a terminar tapando nuevamente el 9 y el 0. La unidad y la decena. Venga. Y también el 2 y el 0. Unidad y decena. Y decimos. La tabla de 7 cuyo resultado se aproxime a 27. Va a ser 7 por 3, 21. Porque 7 por 4 son 28. Nos pasamos. Pues bien. El 3 lo escribimos aquí en el cociente. Y ahora comenzamos a multiplicarlo por el divisor. 3 por 2, 6. Hasta 9 o para 9, 3. El 6 no se cuenta. 7, 8 y 9. Tenemos que subir 3 escalones o peldaños. 3 por 0 es 0. Hasta 0 o para 0, 0 escalones o peldaños. Estamos en el número 0. Por así decirlo. En la planta baja. Antes de comenzar a subir los peldaños. 3 por 7, 21. Hasta 27 o para 27, 6. El 21 no se cuenta. 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Tenemos que subir 6 escalones o peldaños. Y hemos terminado. Porque ya en el dividendo no hay más cifras para bajar. Con lo cual el resultado es 43. Y de resto nos ha dado 603. Es decir que el hecho de tapar las cifras se hace solamente al principio. Cuando estáis aprendiendo a dividir. Ya que una vez aprendido el mecanismo. No será necesario tapar ninguna cifra. Ni por supuesto contar con los dedos. No será necesario tapar la cifras. 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 Gracias.